Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Monarcas Morelia ha fallado a su afición, reconoció el estratega argentino Ángel David Comiso tras mencionar que en tres jornadas de liga los michoacanos no han podido anotar un solo gol. Y que hasta el momento, todos ustedes lo han visto, hemos carecido de la falta de gol, o sea, el equipo si bien genera muchísimas situaciones, juega buen fútbol, pero hemos fallado en los metros finales, donde se definen los partidos, donde se definen los juegos, el equipo no ha sido contundente como todos hubiéramos querido. En rueda de prensa, David Comiso dijo que Monarcas no ha dado buenos resultados debido a que es un conjunto en formación con la inclusión mayoritaria de jóvenes. Este es un equipo prácticamente en formación, un equipo que está en construcción debido a innumerables situaciones que hemos pasado desde el primer día de la pretemporada, hace dos meses que estamos con este nuevo grupo de la pretemporada, con este nuevo proyecto. El ex arquero Canario anunció que ya van a caer los goles. Pero creo que este es el camino que hemos elegido, creo que hemos elegido bien, y ya van a caer los goles. Cuando se les abra el arco a los muchachos, yo creo que a partir de ahí el equipo se va a soltar un poco más todavía. El conjunto de la fuerza tiene oportunidad de redimirse ante su afición al recibir este viernes en el Morelos a Cholos de Tijuana en punto de las 19.30 horas en la jornada 4 de la Liga MX. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.